Vamos a cambiar de tema. Tenemos una comunicación telefónica, ahora vamos a hablar de una denuncia. Porque denuncian a un arquero de Central Norte por no cumplir la cuota alimentaria. Estamos hablando de Mauricio Peguini, es una denuncia penal hecha por su expareja, por Natalia, desde Córdoba, en la cual solicita a la justicia que lo inste a cumplir con la cuota alimentaria que es deuda desde hace más de 8 años. Está con nosotros, a través de esta comunicación, Natalia, su expareja. Natalia, buenos días, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, Natalia. ¿Cuántos hijos tenés con este hombre del que estamos hablando? Te contamos, lo estamos mostrando en la pantalla. ¿Cuántos chiquitos en común tienen? Dos. Axel, de 13 años, y Martina, de 10 años. ¿Y esto hace cuánto viene que él empezó a incumplir, digamos? ¿Tiene que ver justamente con su separación? ¿Cómo era antes? ¿Qué te dice? ¿Por qué no paga? Porque más allá de lo legal y más allá de la relación amorosa que se termina, hay diálogo, digamos. ¿Será mejor o peor? Pero ¿cómo argumenta él esta actitud que tiene? Y nosotros hace 9 años que nos separamos, y desde el momento en el que decidimos separarnos, él se olvidó que tenía hijos, se olvidó de la existencia de ellos. Yo estuve viviendo un año allá en Salta, después me volví acá a Córdoba porque había empezado a tener problemas en el 2009 con él y con su ex pareja. Me iban a molestar a mi lugar de trabajo y bueno, tuve que renunciar en el lugar donde yo trabajaba y me volví acá a Córdoba. Yo hace 8 años que estoy juntada y la persona con la que estoy hoy es el que me ayuda con los chicos. Ese detalle, Natalia... Él se olvidó completamente de sus hijos hasta llegar a bloquearlos. Los chicos estuvieron con tratamiento psicológico que me lo pidieron del colegio porque ellos pedían por su papá. Claro. Y sí, lógicamente. Es muy fuerte el caso que ya tuvo resonancia, ya tuvo repercusión. Central Norte es uno de los clubes más grandes de Salta, por supuesto. Él integra este club, forma parte de este club. Vos decís que tiene bloqueados a sus hijos, a sus hijos. O sea, no es que no solamente no les pasa la cuota, sino que directamente no tiene contacto con ellos. No, no, nada. Yo intenté acercarme a él de un millón de formas, hablé con familiares de él. Mis hermanas también se pusieron en contacto con sus hermanos. Pero no, nunca, nunca pude llegar a un acuerdo. Ahora, en el mes de noviembre, pude hablar con la mujer que tiene él ahora, que es una excelente persona porque fue con ella con la que pude llegar a un acuerdo. Sí. Que habíamos quedado en que él me iba a ayudar con 6 mil pesos por mes. Lo cual me mandó 4 mil y fue solamente en el mes de noviembre. Ajá. En el mes de diciembre, cuando le pido que por favor me mande lo que habíamos acordado, porque tengo los dos nenes que cumplen año Martín el primero de diciembre y Axel el nueve de diciembre. Tenemos las fiestas encima. Le pedí que por favor me mande lo que habíamos acordado. O sea, yo no quería llegar a hacer todo esto. Y me dijo que si quiero plata que salga a laburar, que yo lo hice llorar lágrimas de sangre y que él no me iba a ayudar con los chicos. Que si yo quiero plata que salga a laburar. Natalia, ¿qué edades tienen tus hijos? ¿Cómo? ¿Qué edades tienen? Axel tiene 13 años y Martina tiene 10 años. Claro. O sea, por ejemplo, en el caso de Martina hace dos años que no había su papá. Martina la última vez que lo vio de chiquita tenía un año. Claro. Yo el anteaño pasado pude viajar a Salta porque tengo toda mi familia allá, ¿no? Yo soy de allá. Y la llevé yo al club para que conociera, digamos, porque es conocerlo de vuelta a su papá. Pero si vos, ustedes hubieran visto el amor, el abrazo, las ganas y las ansias que ellos tenían de ver a su papá. Porque más allá de nuestra separación, yo jamás le hablé mal. Jamás. O sea, los problemas que tuvimos nosotros fueron nuestros. Pero él ya se metió con mis hijos porque lo que yo estoy pidiendo yo creo que no es nada que no le corresponda a él como papá. Es lo que corresponde por ley, además. Natalia, y el argumento, porque decís que tuviste un contacto, una cercanía a través de la actual pareja de Pellini. Pero, ¿qué argumentaba él en su momento para no pagar? ¿Él se desentendió por completo o decía que no tenía recursos para afrontar la cuota? No, no, no. Yo lo que pude hablar con ella, o sea, ellos económicamente están bien. Sí. Pero es él el que no la deja a ella que haga las cosas para mandarle a los nenes, que haga el depósito. Ella es una excelente persona, ¿no? Yo a ella la dejo totalmente de lado porque lo poco que yo pude hablar con ella, ella siempre se interesó en mis hijos. O sea, no tengo nada que decir de ella. Es él acá la cosa, el que no quiere, el que no accede. ¿Cómo fue esto del hostigamiento que sufriste, Natalia, cuando estabas trabajando acá en Salta? ¿Que aparecían en tu trabajo y que a raíz de eso tuviste que irte, que renunciar? En el 2009 yo tengo hecho una denuncia penal en contra de la... O sea, él tenía otra pareja que no es la que tiene hoy. Sí. Y me molestaban. Yo entraba a las 6 de la mañana, trabajaba en YPF al lado del diario El Tribuno. Y ella me seguía a esa hora hasta mi lugar de trabajo, me amenazaba, un par de veces me tiró el auto encima. Y justamente ahora que estoy con todo este tema de la denuncia por violencia de alimento, estuve comunicándome con fiscalía allá en Salta y en el registro figura la denuncia que yo tengo hecha contra él y contra la ex pareja de él en el año 2009. Clarísimo. Esos fueron uno de los motivos por los que yo me vine acá de vuelta, digamos. Porque ya una que yo no quería seguir, que mis hijos vivan eso. Él me había iniciado acciones legales para que yo le pase una cuota alimentaria a él, porque yo estaba trabajando en blanco, que yo le pase una cuota alimentaria a él y él tener a los chicos con él. Claro. Y yo no sé dónde se vio eso, digamos, porque yo me traje a mis hijos y él se desentendió de ello. No sé por qué o si era para hacerme daño a mí que él los quería tener. Y claramente, mirá, yo acá tomo partido y me hago cargo de lo que digo. Si ahora no ve a sus hijos y hace años eso era una movida, para molestarte a vos o bien para tener un ingreso de dinero, porque no se entiende. Verdaderamente es lo que decíamos un poco antes de hacerte la nota, Natalia, porque ahora acá en Salta hay portales que están abordando esto y yo creo que tiene que ver por esta lucha que has iniciado, ¿no? Se está hablando de deudores alimentarios, se está hablando de hombres y mujeres en este caso que no pagan lo que corresponde y es muy importante lo que vos dijiste, porque ustedes se habrán separado, pero que él, entre comillas, deje de ser papá, eso es imperdonable. Sí, sí, yo no sé qué, o sea, cuánto es el odio que él me puede llegar a tener a mí, porque yo ahora estoy pidiendo esto, pero si él ya interviene y quiere meterse en la vida, bueno, tengo muchísimas cosas, tengo denuncias, tengo muchísimas cosas para recalcarle también, pero no me interesa porque hoy lo único que quiero y por lo único que peleo es por los derechos de mis hijos, que yo en su momento no lo hacía porque yo estaba bien económicamente, trabajaba y creía que no lo necesitaba, hasta que un abogado con el que yo pude hablar, que es de allá de Salta, él me dijo, no es que tus hijos estén bien, es una obligación que a él le corresponde como papá, que pueden estar un poquito mejor. Por supuesto. Natalia, te costó mucho madurar la decisión de salir a acudir a los medios de comunicación, teniendo en cuenta que es una persona pública, que repito, juega en Central Norte, un club muy popular acá en nuestra provincia, ¿te costó tomar la decisión de acudir a los medios? Sí, me costó porque es el papá de mis hijos, o sea, no deja de ser el papá de mis hijos, y porque no quería llegar a esto, intenté 8 años, imagínate si no me costó, 8 años intenté llegar a un acuerdo con él, esperar un mensaje, 8 años que los chicos cumplieron año, 8 días del padre que Axel le mandaba feliz día a papá y no había respuesta, 8 años que yo no sabía cómo explicarle a los chicos la ausencia de su papá, que ellos vivieron en una burbuja de mentiras, porque me preguntaban por su papá y yo les decía que estaba jugando al fútbol, que no podía, que por qué no me llama, porque no tengo su número, porque él es una persona muy conocida, y fueron 8 años de lucha, mi hija Martina hace patín competitivo acá en Córdoba, está federada, tuvo la posibilidad de viajar un mundial, pero los recursos que tenía económicos no me ayudaron y ella no pudo participar del mundial, es campeona provincial, campeona zonal de Córdoba, y eso fue lo que me llevó a decir, no tengo por qué estar privándolos a ellos de cosas que a él como papá le corresponden. Ahora el inicio de clase, decirle, se va la misma mochila o vamos a lavar la cartuchera, o prohibirle, Axel el año pasado tuvo que dejar de hacer fútbol, porque yo no llegaba a pagarle la cuota de fútbol, y tenía que elegir entre mandarle un particular o que él haga el deporte. Y yo elijo por su educación y a la vez me da bronca, porque yo con lo que él me podría ayudar, podría pagarle la cuota del colegio, o podría pagarle la cuota del deporte, y no puedo, y eso fue lo que mis hijos, ver a mis hijos pasar necesidades fue lo que me llevó, porque yo tengo 30 años y trabajé toda la vida por ellos, tengo mi mamá y mi papá que gracias a Dios siempre estuvieron y siempre me ayudaron, y el hombre que se hizo cargo de ellos en lo que es educación, colegio, comida, siempre tuve apoyo, pero hoy me siento con fuerza y capaz de ir contra él y contra el mundo, porque es un derecho que le corresponde a los niños. Y así le digo a todas las mamás que no tengan miedo y que vayan por los derechos de sus hijos, porque no hay derecho a que él tenga una vida ejemplar y los hijos estén pasando necesidades. Eso, qué terrible. Bueno, Nati, te agradecemos la comunicación, y estamos a disposición, ¿sí?, para conocer los avances, que ojalá sean favorables, como decías, para los chicos, ¿sí? Bueno, les agradezco el corazón y espero que recapacite, y que si él está viendo todo esto, que pueda recapacitar, se ponga en contacto conmigo y podamos llegar a un acuerdo por los chicos. Si él no quiere ver a los chicos, no hay problema, pero que cumpla como padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bueno, les agradezco hasta luego. Hasta la próxima. Increíble la palabra recapacitar. O sea, es decir, recapacitar a alguien de que es papá. No, terrible. Más allá de que no quieras tener una relación como padre, pero bueno, cumplí tu responsabilidad. Increíble. Y es alguien... Más allá de que no quieras tener ese vínculo. Este hombre, mirá qué curioso lo del caso, ¿no? Por eso era importante entrevistarla, no está acá, no está en la provincia, pero era importante entrevistarla así, tener su palabra, para que nos cuente algunos detalles. No es chusmear con un vecino, es conocer los detalles acerca de un caso que tiene a un ídolo además, ¿no? Lo veíamos en ese contexto de cancha, la gente lo ovaciona, lo aplaude, lo que sea, y lo admira, ¿no? Imagínate vos cuánta gente, por ejemplo, en su mejor momento no le acercó a su chiquito para que se saque una foto. O sea, yo me iba imaginando todas estas situaciones.